Hola que tal, estamos en el video 104 del canal y en esta ocasión vamos a darle continuidad al video 79 el video 79 si ustedes recuerdan fue un recorrido a nivel de piso por una central de ciclo combinado pues en este video lo que vamos a ver es como se ve esa central de ciclo combinado esta es otra central de ciclo combinado obviamente, pero es más grande y ahora vamos a tener la oportunidad de ver desde una altura de 30, más o menos 30 metros vamos a ver todos los sistemas y todas las partes que conforman una central de ciclo combinado la turbinada de gas, la turbinada de vapor, la zona de la bahía de la subestación, el transformador de potencia, etc y vamos a aprovechar que en esta central se hizo un mantenimiento mayor y eso dio pie a que nosotros podíamos grabar el video este es un video educativo para los estudiantes en formación y pues yo espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima Bye Hola que tal, pues vamos a hacer una descripción de lo que es una central de ciclo combinado es un video idéntica a la que están ustedes viendo ahí, yo estoy parado en otra unidad como a 30, 40 metros de altura y esta posición a esta altura pues me da la oportunidad de hacer una descripción muy buena de todo lo que hay en una central de ciclo combinado voy a empezar por describirles, esa es una sección de agua de mar donde hay una llegada y un regreso esa agua de mar es necesaria porque es la que nos permite este, pues tratar esa agua para convertirla en vapor ustedes ven ahí un tanque almacenador ahí grande y luego una tubería en color verde esos tubos gigantes en color verde pues como que entran abajo de la tierra del nivel del piso y luego viajan de manera subterránea a lo largo de toda de toda esta central y llegan ahí a ese cuarto gris que se ve ahí como que las dos tuberías en ese cuarto pues llega esta agua ya una vez que es vapor entra a ese cuarto verde pues sirve ahí para generar la energía ¿verdad? en la turbina de vapor voy a subir un poquito más para tener una mejor toma y hacer una descripción más conveniente de lo que es ahora sí que la valla de subestación, las turbinas de gas y vamos a ver ahora desde aquí precisamente la zona donde se toma el aire que va a ser que va a ayudar en la primera combustión esos que se ven como triángulos rectángulos ahí se ingresa el aire, hay unos filtros y luego aquí va a ser un acercamiento ahí hay una como tobera gigante donde salen los gases de la combustión bien bien calientes super calientes y eso permite generar el vapor necesario que va a ser usado en la segunda etapa que es esta donde está este cuarto verde y es donde está la turbina de vapor y bueno ya el vapor residual se vuelve a calentar se utiliza normalmente en tres etapas llevan una etapa de baja intermedia y otra de alta y ven ahí unos como tubos después de la turbina de vapor que llegan a un transformador pues esos son los bus ducto ¿verdad? ese transformador de potencia pues son bus ducto de fase aislada y pues tienen que ser así porque pues va a una altísima corriente en el primario de ese transformador ese transformador lo que hace es que eleva el potencial y lo manda a la bahía de la subestación que ahorita estoy enfocando ustedes ven ahí toda esa zona que se ven los aisladores como en color café esos aisladores todavía no están listos los que se ven en color naranja ya están listos ya fueron lavados ya fueron pintados ya están listos para llevar bien avanzado el mantenimiento en la bahía de la subestación y bueno si vamos hacia abajo pues hay un ejército de gente de compañías de grúas esta grúa que es gigante este pues son para mover cargas grandísimas 200, 300 toneladas y bueno como ustedes ven ahí voy a ver si yo creo que aquí aquí me hago un acercamiento ahí acaban de montar la turbina de gas todo ese personal es de General Electric que están haciendo una revisión del montaje que acaban de realizar y este como ustedes ven pues esas esas grúas son muy grandes y ahí hay un personal también que está haciendo ahí una limpieza en la zona donde entra el aire tiene su arnés de seguridad este y luego vemos aquí aquí está la otra la otra turbina de gas esa turbina de gas ahorita como que la protegieron con una lona porque el clima está un poco húmedo y entonces no se puede trabajar y bueno este nosotros nos encontramos aquí en el en la zona de domos muy muy alto nosotros hicimos mantenimiento a sistemas de comunicaciones o sea los todos los sistemas que viajan desde aquí hacia el corto de control y pues allá allá al fondo se alcanza a ver así como que después de la bahía se alcanza a ver como que el mar se ven también unas bollas de gas porque pues aquí se utiliza mucho el gas y bueno este es un vídeo que intenta ser este descriptivo no está permitido aquí este filmar pero bueno yo lo hice para que los estudiantes en formación tuvieran una idea de lo que es una central de ciclo combinado y pues eso es todo